Hay voces en este país que siempre piden lo mismo, que es moderar los salarios. Justamente venimos de una reunión ahora en la que no solamente estamos trabajando para sacar adelante la directiva de los salarios mínimos. Aprovecho para decirles que tenemos una oposición la peor de nuestro país. Como saben, la semana pasada se ha sometido a debate la directiva de salarios mínimos. El Grupo Popular Europeo ha votado a favor de esta directiva y el único partido de derechas que ha votado en contra se llama Partido Popular. Quiero decirles que estamos ante una concepción del trabajo y de los salarios muy negativa. El único partido en el seño del Grupo Popular Europeo que ha votado en contra se llama Partido Popular, se llama Pablo Casado. Esto creo que debería ser corregido y por una vez el señor Casado ser europeo y comportarse como sus homólogos de opción conservadora. También hemos hablado de la necesidad de hablar de los salarios decentes y dignos en nuestro país y en el conjunto de la Unión, no solo del salario mínimo. Y aquí queda mucha tarea por hacer, pero insisto, creo que el problema del IPC actual es coyuntural, no se debe a los salarios ni a las pensiones, está acotado en el precio internacional del gas y las emisiones de CO2. E insisto, claro que hay que tomar medidas, ser prudente, pero bueno, siempre digo que es como el Partido Popular, siempre dan las mismas recetas. Y creo que estará muy bienvenido que en nuestro país, al margen del salario mínimo, hablemos alguna vez de la calidad de los salarios en España.